¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este es su canal John Lando. La miel ha sido utilizada por miles de años para curar las heridas. En internet puedes encontrar información sobre los beneficios de la miel, así como publicaciones que la tachan de falsa medicina. Lo que no pueden negar es que, en la antigüedad, la miel fue utilizada para curar las heridas de los soldados romanos, por mencionar un ejemplo. Se sabe desde hace ya tiempo que la miel tiene grandes propiedades antimicrobianas y que es capaz de conservarse por largo tiempo de forma natural. La medicina alternativa y tradicional también sugiere la miel como agente cicatrizante y tonificante para la piel, esto en pequeñas heridas y lesiones. Se daba por supuesto que la elevada concentración de azúcares de la miel era la responsable de la muerte de las bacterias, pero hoy día se sabe que existe algo más. Investigaciones sugieren que la miel es un compuesto biológico altamente activo y que puede acelerar el proceso de cicatrización. Existe mucha evidencia acerca de la bioactividad de la miel y su capacidad de estimular y activar la respuesta del sistema inmunológico, así como acelerar la cicatrización de heridas e inflamaciones. Sus propiedades físicas y su acidez aumentan la liberación y el transporte de oxígeno de la sangre, haciendo que el ambiente sea menos favorable para la actividad de las proteasas y favoreciendo la reparación de los tejidos. La miel también posee una actividad antibacteriana de amplio espectro, aunque esta también depende del tipo de miel y de su calidad. Todo esto permite que la miel estimule el crecimiento y proliferación de los tejidos. La reparación disminuye la inflamación y permita la degradación y destrucción bacteriana. Ahora, las investigaciones del departamento de microbiología médica en el centro médico académico en Amsterdam descubrieron que las abejas hacen una proteína que añaden a la miel llamada defencina 1, lo que podría un día utilizarse para tratar las quemaduras y las infecciones de la piel y para desarrollar nuevos fármacos que podrían combatir las infecciones resistentes a los antibióticos. Los investigadores aislaron la proteína defencina 1, que forma parte de la miel, del sistema inmunológico y se añade por las abejas a la miel. Tras el análisis, los científicos concluyeron que la gran mayoría de propiedades antibacterianas de la miel vienen de esa proteína. Hemos sabido durante milenios que la miel puede ser buena para las heridas, pero no se sabía cómo funciona hasta ahora. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el crecimiento de la resistencia a los antibióticos. El humano ha llegado a límites de resistencia peligrosamente altos, por lo que en caso de no buscar nuevas alternativas, se estima que para el año 2050 más de 10 millones de personas podrían morir anualmente por culpa de bacterias resistentes a los medicamentos, debido a que en años recientes se ha observado un incremento en la resistencia bacteriana ocasionada por el abuso de antibióticos para tratar todo tipo de enfermedades. Científicos de todo el mundo se han dedicado a realizar estudios para crear nuevos antibióticos que muestren una mayor efectividad en el humano, y a partir de eso es que surgió la idea de desarrollar uno nuevo a partir de la miel de abeja. Un equipo de investigadores de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, partieron del hecho de que la miel ayuda a acelerar la cicatrización y favorece la curación de las infecciones bacterianas, la estudiaron a fondo y descubrieron que contiene una proteína llamada api-137, la cual también es benéfica para atacar a ciertas infecciones y también bloquea la producción de proteínas en bacterias que sean dañinas. Es por eso que ahora los investigadores estadounidenses se encuentran trabajando para replicar la proteína api-137 en el laboratorio, lo que les permitirá crear un nuevo fármaco antibiótico para destruir bacterias daninas. La miel fue y es utilizada como remedio y se va a seguir utilizando. En futuros estudios seguirán encontrando lo que las personas en la antigüedad ya sabían. Puedes utilizar la miel directamente a la herida o mezclarla con aloe vera, y puedes tomarla con limón para reforzar el sistema inmune. Al final de este video te dejo un jarabe natural a base de miel virgen para niños y adultos que es muy efectivo. Espero que el video sea de tu agrado, si es así regálame un like y si quieres ayudar al canal comparte el video con tus amigos y familiares, yo te lo agradecería muchísimo. Si aún no te suscribes hazlo y activa la campanita de las notificaciones. En este canal encontrarás temas interesantes referentes a consejos de salud, remedios naturales y recetas saludables. Si tienes alguna duda déjame tu comentario y yo con gusto te contestaré. Este es tu canal John Lando y estamos en contacto.